junto a Felipe Espinosa, director creativo en 302, agencia dedicada a la producción de desfiles, dirección de arte y más recientemente generadora de contenido, a una entrevista que conectará saberes en torno a la extensión de la marca a otras industrias y categoría de producto. Kenzo y Felipe, bienvenidos al pabellón del conocimiento Inexmoda UPV. Gracias. 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 Kenzo Takada, que llegó hoy para hablar con nosotros y conocernos un poquito y con quien podremos acceder un poco más al mundo de Kenzo. Es una persona muy interesante. Realmente hay una frase que se repite siempre con él. Es el más parecido de los creadores japoneses, de los diseñadores japoneses. Quizás, quizás. ¿Será porque usted empezó muy joven con su interés por la moda en Japón? Sí, es verdad, porque yo era tímido. Después de la escuela, yo volvía a casa y jugaba con mis hermanas. Entonces, mucha influencia de mis hermanas. ¿Con sus hermanas? ¿Y qué hacía con sus hermanas? ¿Dibujaba muñecas? Hay una historia particular respecto de una película que usted vio, que vio una cama, que usted vio una película con su hermana. Sí, exacto. Cuando era joven, cuando terminó la guerra, Japón estaba destruido. Yo estaba muy joven todavía y no sabía, no sentía muy bien dónde estaba. No había televisión, no había ninguna diversión. Y empecé a leer periódicos que compraba mi hermana. Y había cosas de moda. Y así fue que empecé a entrar en los brochures. Usted no nació en Tokio. No, Imagi, es una ciudad en el sur. Y en algún momento usted decidió irse para Tokio. Sí. Cuando tuve que escoger la universidad, no me interesaba mucho. Y le pregunté a mi hermana. Ella estaba en una escuela, no de moda exactamente, sino de costura. Y le pregunté si los muchachos podían entrar a esa escuela. Y me dijo que no, no hay muchachos, no hay varones en la escuela. No había muchachos. Yo no pregunté en Tokio, pero pregunté en Dutua. Pero no se podía para muchachos. Increíble, ¿no? Y escogí entonces la universidad. Pero era difícil. La casa y la universidad. Era mucho. La universidad estaba en Kobe. Tenía que demorar, me demoraba dos horas cada mañana. No era divertido. Pero entré a la universidad, ingresé. Y después de un mes, en un tren, yendo a la universidad, vi un afiche de una revista. Por la primera vez, una escuela de moda en Tokio que aceptaba varones. Y eso fue realmente fuerte, ¿no? Bueno, entonces usted siguió. Sí, mis padres estuvieron de acuerdo. Tenía que ver cómo hacer. En el mes de junio, antes de las vacaciones, junio, julio, agosto, me puse a trabajar para ganar dinero para poder ir a Tokio. O sea que era todo un plan para cambiar su vida del todo, ¿no? Sí, tuve una gran suerte, ¿no? A los 16 años. Y así fue cuando apareció la moda en su vida de manera completamente... La meta era ir a esa escuela, ingresar a esa escuela de moda. Era en el mes de abril y yo me fui en septiembre porque mis padres no tenían el dinero, no me daban dinero. ¿Cómo hice? Pues encontré un trabajo pintando casas. Yo pintaba casas porque tiene una relación muy importante con la pintura. Es el único trabajo que encontré este. Antes de entrar a la escuela, en el mes de abril, trabajé durante seis meses sin pedir dinero. Ahí fue cuando... Sí, la escuela Bunka. ¿Qué ocurrió en la historia de Kenzo para decidir que la finalidad, la meta era llegar a París? ¿Qué ocurrió en Japón y en Bunka para tomar la decisión para realmente irse a Francia? Pues obviamente cuando yo era niño empezaba a ver películas, películas de francesas y de a poquito uno empieza a imaginar la moda, París, Nueva York. Yo soñaba con ir al extranjero, al exterior. Era mi sueño. Era un sueño para usted, una fijación, ¿no? Sí. Y primero ir a Tokio y si pudiera, obviamente, llegar a París, ¿no? Cuando empecé la escuela de modas, la meta era París. Después de tres años de la escuela de modas, gané un concurso y así empecé a trabajar. Pero todavía no había prêt-à-porter. Y de a poquito, de a poquito. Entonces usted hizo un gran viaje, al parecer, para llegar a París. Usted cogió un barco, tomó un barco. Era en el año 64. Era justo el año de los Juegos Olímpicos en Tokio, de las Olimpiadas. También fue el inicio de los viajes en grupo, los viajes organizados de gente que venía a Tokio y para entrar. Buscaban gente que fuera a Europa para los grupos. Eso había. Y pensé, esos grupos para dos o tres semanas no es suficiente si voy hasta París. Entonces, esperé un poquito, gané un poquito más de dinero y después me fui seis meses. ¿Cómo fue ese viaje? Mi escuela, Teres de Co, que me dijo, tienes que ir en barco. En barco, vas a ver los diferentes países, diferentes costumbres, los colores, las vestimentas. en el 64, Hong Kong, Siganpur, Nabotu, no tenían moda. Es verdad. Para mí, era la primera vez que yo salía de Japón y era algo mágico, ¿no? ¿Usted encontró algo exótico? Porque se dice mucho que su moda, la moda de usted ha sido muy influenciada por esos largos viajes. Sí, ciertamente, pero cuando viajé con la India, Egipto, he visto muchas cosas diferentes, me encantaba, pero nunca he pensado conectarlo con la moda. Para mí, la moda no es la gente. No, 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 de verdad, de verdad. Y eso es como el aspecto étnico de esas cosas, ¿no? Es cuando realmente empecé yo mismo en París. Y ese viaje, ese largo viaje termina en Marsella. Sí, usted llegó a Europa, a Marsella. ¿Y cuál fue su primera impresión bajándose de ese barco finalmente en Francia? Siempre fue muy impresionante, era la primera ciudad europea por la que yo pasaba. es un señor que trabajó en el barco que me invitó y era genial. La primera cosa de Europa, ¿no? Después seguí hasta París, pero el barco fue realmente como un paraíso. Uno no gasta mucho dinero, visita lugares magníficos, no necesita mucho idioma. Cuando yo llegué a París, en París sobre todo, yo no sabía hablar francés, era el primero de enero del año 65, el primero de enero del año 65, y era un París gris y frío, sí, muy gris. Era, es que estaba, era una ciudad sucia París. Llegué a la estación de Lyon, yo me imaginaba unas grandes estaciones, unas cosas grandiosas, pero no, no, era todo gris, todo negro. Y esa primera imagen al llegar a París, al descubrir esa ciudad completamente de moda, pues, es una ciudad de la moda, ¿no? Que fue su primera sensación al ver la gente caminar en la calle, al llegar ahí pensando, ya llegué aquí. Pues sí, llegué a París, yo estaba en el barrio latino, empecé a fijarme en los parisinos, en las boutiques, en las tiendas, tomaba fotos de la gente, que me parecía como de moda, les tomaba fotos, y también para poder pagar los campos elíceos y Saint-Germain, Saint-Germain. Y yo todos los días iba, todos los días, tomaba fotos, miraba todas las vitrinas, y eso me enseñó muchas cosas. Esos primeros meses en París, ¿cómo fueron? Yo estaba con una pareja de amigos, entonces primero conocimos París, después en el mes de febrero viajamos tres semanas, Londres, España, Roma, Milano, hicimos un viaje y fue magnífico, volví a París y la pareja se fue. Entonces yo pensé me voy a quedar seis meses, pero entonces tengo que hablar algo de francés, es necesario, entonces empecé a estudiar en la alianza francesa y así de a poquito he conocido gente, empecé a hablar un poquito, un poquitico, un poquitico y ya conocía muy bien París, me sentía libre, libre, o sea que esa primera imagen gris cambió completamente, no, París siempre está gris, siempre es una ciudad gris, pero hay muchos valores, muchas culturas y la moda, la moda, muy visible, se ve mucho, muy llamativo, pero es sí, me gustaba eso, me gustaba. Cuando usted empezó a trabajar en el diseño de modas en París, hay una anécdota, fue la primera vez cuando vi la alta costura de Dior, Dior, Cardin y todo eso, ahí descubrí la alta costura, algo que en Japón nunca, nunca había visto, por eso sí, era interesante para un japonés, ¿no?, ver por primera vez la alta costura, las técnicas, los materiales, era, yo estaba realmente impresionado porque yo pensaba que en Japón yo trabajaba la moda y yo pensaba que en París, no, no, y recuerdo con mis amigos en un momento dado dijimos tenemos que cambiar de oficio, tuvimos un shock, eso fue un shock, pero ¿cómo fue eso?, entonces yo quería mucho la moda pero me paseaba en París, hacía mis fotos y todo, pero abandoné completamente la moda, el diseño de moda y conocí a unos japoneses que me preguntaban si se podía trabajar en la moda, si un japonés podía trabajar en la moda y dijeron que no, no, eso no se puede en Francia, entonces abandoné completamente y en el mes de abril, después de tres o cuatro meses me puse a pensar a ver ¿cuándo voy a regresar a Japón? Me quedan dos meses entonces decidí que bueno si no funciona no importa pero intentémoslo y durante una semana dibujé, 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 dibujé y había muchos dibujos y cada día me iba al Faubour Santo Noré en París, un barrio un boutique se llama Louis Ferron y me gusta Louis Ferron bastante porque tiene que ver con Brigitte Bardot Sylvie Barton está muy relacionado con ellas no tomé cita no pedí cita y me fui directamente a la tienda y yo pensé así voy directo yo pensé yo vi a la señora de Louis Ferron que miró y escogió cinco dibujos compró cinco diseños yo pensé yo solo quería una crítica que me me brindara unas críticas como hacemos en Japón en las escuelas y él escogió cinco escogió cinco y me preguntó cuánto costaba cuánto quería yo y yo no sabía me dio cinco dólares y le dije veinticinco veinticinco francos no era mucho dinero pero para mí por primera vez estaba trabajando en París eso cambió todo lo cambió todo me dio mucho ánimo mucho coraje y ahí empecé cuando uno lee sobre usted después de ese momento ha sido un momento de mucha valentía de mucha creatividad y un momento muy importante para la historia de la moda es esta historia acerca de Jumbo Jack ¿cómo fue para llegar a Jumbo Jack? empecé a trabajar en el 65 encontré trabajo gracias a Luis Ferron y todo empecé a vender muchos de mis diseños de mis dibujos en las galerías Lafayette y los vendía y me proponían trabajar y empecé a trabajar hasta el año 69 ¿por qué piensas que Django Jack se ha vuelto algo tan importante en la historia de la moda en este momento? ¿qué había en Django Jack? ¿qué cambió el juego de la moda? ahí también tuve mucha suerte de empezar en el 69 o 70 porque París en los años 60 pienso yo era la moda inglesa Londres era el top y París estaba un poquito en segundo plano ¿no? está más calmado más tranquilo y creo que después después de la moda hippie buscaron algo diferente algo diferente yo no sé pero pienso que ahí fue cuando empecé y fue el buen momento no había mucho pret-a-porter no había muchos diseñadores cuando empecé era Sonia Riquiel Ortevis eso ya eran grandes pero pret-a-porter no había realmente y París le respondió muy rápidamente a este nuevo proyecto sí porque además en el 69 uno de los amigos de Bunka empezaba con una tienda en Tokio y eso me si yo puedo en París al final del año 69 yo estaba en el mercado de las pulgas y una mujer que yo conocí un poco que era propietaria de las galerías me propuso me propuso y me dijo tengo si quieres una boutique una tienda te la puedo encontrar pero le dije yo no tengo el dinero ¿cómo hacemos? pregunté cuánto era el arriendo era el mismo que el de mi apartamento entonces era muy difícil pero yo y volví a Japón volví a Japón y mi madre y 400 personas que conocí me prestaron el dinero wow es toda una historia ahí fue cuando empecé en el mes de enero y pensamos pero cómo vamos a decorar ahora no tenemos dinero y yo trabajaba en una oficina de estilo de estilismo y cada noche me gustaba mucho diseñar por la noche íbamos a hacer el diseño y hacíamos la decoración durante tres meses y si ustedes trabajaron haciendo la tienda si con dos amigos y al final de marzo lo terminamos y yo estaba tan contento eso fue es una nueva historia fue un momento nuevo para su vida ¿no? y además en ese momento usted con Django Jack usted empezó a participar en desfiles no 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 empecé los desfiles primero había que abrir tiendas y las galerías es conocido ahora pero en esa época nadie iba entonces ¿cómo hacíamos? empezamos a fabricar alguna ropa vestimenta para vender en la tienda en el mes de abril tenemos que abrir algo hay que hacer algo entonces pusimos unas concebí una ropa diseñé una ropa con las revistas Vogue él el Figaro se las mostré las presenté y dije que quería abrir una tienda y si por favor ustedes quieren venir para asistir a los desfiles y así fue como hice pero a propósito de la historia es muy sorprendente conocer a un diseñador japonés que empieza a abrir una tienda con la historia de Django eso es muy particular y en este momento es mi pregunta usted empezó a definir el estilo realmente el verdadero estilo de Kenzo muchos colores hablamos de folk ¿cuál es para usted exactamente ese estilo? antes de abrir las tiendas yo era muy tendencia moda francesa cada temporada la alta costura hay colecciones de alta costura y después están las tendencias que yo sufrí siempre y nunca pensé en mi identidad cuando por primera vez abrí una tienda invité amigos y alguna prensa pero yo tenía que encontrar mi identidad encontrar su identidad en la moda es muy importante pero yo antes nunca lo había hecho yo dije bueno vengo de Japón soy japonés conozco mejor Japón que la gente de Francia y al mismo tiempo los kimonos y todas esas cosas con mi mamá y los demás yo estaba me sentía muy cercano de esa cultura de esas cosas yo sabía mucho de esas cosas entonces usted terminó su carrera de diseñador en el cenit en el cenit con un inmenso desfile y se habla de usted ahora en ese momento porque usted tenía la intención de presentar los modelos de una manera completamente diferente antes de usted los desfiles los influenciaba mucho la alta costura pero después con usted es una energía es una alegría de vivir el folclor los colores son modelos que caminan rápido o que corren en los desfiles ¿por qué esos desfiles esas ideas? eso también era una obligación porque yo no conocía modelos para mis tiendas solo una modelo que vino desde Japón que trabajaba para Ben Vincen que tenía también una cabina de una segunda y una tercera que era vendedora son tres mujeres no más tres chicas con esas tres chicas hicimos todo hicimos los desfiles con esas tres chicas con tres niñas eso es muy muy nuevo ¿no? sí una pequeña tienda habíamos organizado todo ahí pero tengo amigos tenía amigos que eran gente de moda que me ayudaron mucho y que invitaron periodistas y todo eso por eso tuve mucha suerte y es gracias a esto que después de un mes tuve una portada en la revista era es increíble pero ¿qué pasa con Enzo después del cenit? usted tomó una decisión muy importante es retirarse de la moda sí para mí al llegar a 60 años yo ya está hecho en mi cabeza ya pero ¿qué ocurre? Enzo sigue trabajando es un diseñador que trabaja permanentemente usted tiene intereses en la moda en la pintura en la cosmética en los cosméticos los perfumes es una cuestión de creatividad ¿no? a partir de los años 70 en 1970 durante 30 años he trabajado trabajado mi sueño era dejar de trabajar viajar para hacer lo que antes no había podido hacer como la pintura no estaba muy preciso muy claro pero y obviamente después me parece muy interesante pero ¿cómo hacía usted o cómo ha hecho usted cómo piensa un diseñador para hacer un perfume? en el año 1975 76 mi nombre ya empieza a ser conocido a crecer y una casa de perfumes me llamó y en esa época hablé con mi director y le pregunté si hacemos perfumes es mejor que los hagamos nosotros ¿no? y a finales del 70 en el año 1970 hicimos un perfume se llama King Kong bueno pero era divertido era divertido después en el año 77 ya estábamos más serio más juiciosos yo había crecido y empezamos realmente realmente a formar un equipo con especialistas de perfumes y empezamos era en el 78 ¿cómo? 78 78 78 Kenzo y el año siguiente perfume de verano y después de dos o tres años Kenzo hicimos realmente algo interesante fue muy interesante estuvo muy interesante y siempre usted siempre encuentra inspiración para seguir haciendo perfumes no yo no soy especialista de los perfumes pero siempre tengo un equipo que me ayuda es un trabajo de colaboración no es un trabajo individual no soy especialista de los perfumes no conozco bien ese campo y cosas que me gustan tengo emociones hay muchas cosas así es un perfume para para despertar cosas no es una relación es una relación con el perfume ¿podríamos decir que Kenzo ha podido cumplir en su vida todos sus sueños en su historia no yo todavía tengo muchos sueños ¿todavía le quedan cosas por cumplir? ahora tengo 80 80 80 80 80 sí es increíble pero 80 80 pero ¿cuál es el secreto? ser japonés comer sushi hacer yoga es increíble pero sufrí un poco ayer y hoy debido a la altura o sea usted llegó a Colombia ya sabe que es Colombia 80 pues con 80 años mi salud está bien pero todavía me gusta emprender nuevos proyectos es que usted siempre está haciendo nuevos proyectos yo vi pinturas interesantes sí yo tenía que hacer iba a hacer este año sí pinturas sí el año entrante me gustaría hacer una exposición sí el año entrante y ahora estoy haciendo estoy haciendo vestimenta para la ópera para la señora Butterfly la obra es mi obra preferida eso ha sido es en Japón es mucho trabajo pero lo acepté pero necesito algo que me excita me mueva voy a tratar de proyectar algo bueno este año y la casa ¿dónde está su casa? ¿en Francia o en Japón? ahora es en Francia está en Francia siempre pero siempre está en Japón usted siempre tiene su relación con Japón sí y ahora ¿qué ocurre? ¿qué pasa para usted en Japón? como me fui temprano a los 25 años no conozco bien Japón el Japón Kioto conozco un poco pero 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 es un país lindísimo y tengo que volver tengo que volver a encontrar ciertas cosas de Japón la cultura la historia es demasiado interesante es un momento de pronto para volver a descubrir Japón o descubrir realmente Japón sí sí exactamente es que ahora es por la edad y es importante entonces después de esta historia de amor con Francia es Japón que aparece como la segunda historia de amor de Kenzo en su vida sí sí es verdad Japón y Francia no los puedo separar ¿cuáles son las últimas creaciones últimos diseños que usted hizo Life Color que hay detrás de la historia de esos perfumes hemos dado todo lo que a mí me da energía alegría me gusta siempre que aparezca en el perfume la energía y la alegría pero la energía y la alegría siempre han estado presentes en sus trabajos sí es un elemento importante porque porque me gusta bastante lo que me gusta de los perfumes es cuando por la mañana uno se pone perfume nos da como es como un despertar eso es importante para empezar el día es algo positivo una actitud positiva que necesitamos eso lo necesitamos y eso nos da algo cuyo resultado me alegra en los años 70 60 70 empezó con lo de Django empezaba usted vivía un momento importante en los cambios de la moda ¿cuál es ahora su visión de la moda en este momento hoy en día? no hay ninguna comparación posible entre los 70 y ahora en el año 70 la moda era para una parte solamente ahora la moda es para todos es un mensaje de vida si no hay moda no hay vida no hay nada en el 70 era una parte yo creo que era genial y al mismo tiempo era tan algo que se volvió global se volvió global cuando pienso antes cuando íbamos a diferentes países o con diferentes productos ahora no es que se siente ahora lo mismo en todas partes es un asunto de identidad y de seres diferentes de ser diferente que ahora es muy difícil separar todo eso hoy en día la globalización pensamos que ha hecho algo sí pero sí es correcto hay que ver el lado positivo pero también es cambiante es difícil es duro también sí y la moda la forma de trabajar las formas de distribución toda la información son completamente diferentes ahora podemos ver inmediatamente que ocurre antes había que esperar tres meses es verdad tenemos toda la información inmediatamente muy rápidamente y hace que la moda va a un ritmo realmente muy muy veloz muy rápido ¿cuánto tiempo se va a quedar en Colombia? tres días aún ¿es la primera vez en Colombia? hace dos años vine estuve en Bogotá pero primera vez en Medellín sí estuve en Bogotá ¿y qué encontró en Colombia que volvió a encontrar en Colombia que le había quedado en su memoria? el Museo del Oro que es magnífico y aquí todavía no he visto mucho pero la gente es mi primera impresión es que todo es verde la gente es muy amable gentil son demasiado amables yo creo que es una de las características de los colombianos sí es verdad verdaderamente para alguien como para gente como nosotros es muy agradable entonces usted se va a quedar tres días los va a pasar los va a disfrutar aquí en Colombia y espero que tenga tiempo de conocer realmente esta ciudad muchas gracias bien soy Felipe muchas gracias por ser parte del lugar donde se escribe el futuro del negocio de la moda en este momento los invitamos a salir del auditorio y vivir la experiencia del conocimiento en los espacios del teatro ya que estaremos preparándonos para la siguiente conferencia Inexmoda y UPV harán entrega del certificado de asistencia a quienes hagan parte